120 niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años están disfrutando de la escuela de verano de la Universidad Popular de Manzanares, una de las ofertas que más interés está suscitando entre los vecinos de la localidad durante el periodo estival. Este jueves los menores visitaron el recientemente inaugurado Molino Grande, uno de los emblemas históricos de la ciudad. Más tarde los jóvenes se trasladaron al recinto de Efercamp para recibir nociones de primeros auxilios y seguridad vial impartidas por voluntarios de protección civil y policía local respectivamente. El campamento ha duplicado el número de participantes respecto a la edición anterior y se ha convertido en un referente gracias en gran medida al esfuerzo y el trabajo de siete especialistas que se encargan de garantizar el aprendizaje y la diversión de los menores. Es una escuela de verano que dura el mes de julio que está siendo pues yo creo que de un nivel altísimo quiero agradecer a los profesores y a las profesoras su implicación al equipo directivo. La verdad es que cuando el ayuntamiento cuenta con excepcionales trabajadores y trabajadoras poner en funcionamiento este tipo de recursos es mucho más fácil. El campamento cuenta con una amplia variedad de actividades entre las que se incluyen visitas a museos de la localidad, una noche de acampada en el recinto de Fercamp o una excursión al asentamiento histórico de la motilla de la Zuer situada en la localidad vecina de Daimiel. Es por ello que se trata de una iniciativa que permite el intercambio de experiencias entre los jóvenes a través de actividades lúdicas y culturales. Yo creo que lo importante es esa socialización, también se consigue con esas salidas que estamos haciendo. El otro día a la acampada había niños que decían esto no se me va a olvidar en la vida, es que es verdad, yo creo que son cosas que no se van a olvidar en la vida. Desde el ayuntamiento de la localidad se estudia la posibilidad de ampliar la oferta durante el mes de agosto para las próximas ediciones y atender así a la demanda de los profesores del campamento y de los vecinos y vecinas de Manzanares.